Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Jimmy Prieto y estamos en un nuevo programa de videojuegos Hoy tengo aquí a Jaume Buenas Que bueno, os preguntaréis ¿Quién es Jaume? Pues tengo que explicarlo Lo primero es un suscriptor, lo primero es un suscriptor que nos sigue desde hace muchísimo tiempo, que ya nos conocemos desde hace ya mucho tiempo, Jaume Y ya es un amigo, o sea, ha pasado la barrera de ser suscriptor y es amigo, de hecho vive cerca de mí y es un amigo tremendo y está aquí con nosotros porque hoy lo he invitado a comer y a pasarnos un ratito guay, ¿no? A ver aquí... Y estaba un poco nervioso... Pero bueno, espero que, bueno, os tengo que dar las gracias a todos y sobre todo a Jaume por estar aquí conmigo, por dejarse llevar y estar aquí con estas noticias, que yo creo que esto es muy bonito porque lo primero, pues tantos años con vosotros y sobre todo con una tremendísima persona como Jaume, pues dan ganas de seguir y de estar todos los días aquí y os tengo que dar las gracias, incluido a Jaume, gracias por estar aquí crack y sobre todo porque vamos a pasar unos días ahora, de aquí poquito, que va a ser increíble con más gente que de los que estamos en Twitch, de normal y hemos hecho ahí una comunidad de la hostia, Jaume está ahí en Twitch y en Discord y la verdad es que lo pasamos de puta madre así que por eso yo os digo que vengáis a Twitch todos los días porque hacemos directos muy chulos, hacemos una comunidad, hemos hecho una familia, de hecho cuando estuvimos en Madrid, que tiene que salir el vídeo también recientemente, saldrá el vídeo, pues nos lo pasamos de puta madre, ahí estuvo genial. Estuvo súper bien, ¿eh? Y nos pudimos conocer más y la verdad es que es pues cosas bonitas que te deja, que te deja YouTube y que te deja Twitch. Dicho esto, gracias a todos por estar ahí al otro lado de la pantalla y vamos con una de las noticias importantes, que es nada más y nada menos, que ya hay algunos comercios, algunas tiendas que ya pueden reservar PlayStation 5, que esto lo que nos lleva a decir que podría ser cierto el rumor que dije ayer de que PlayStation 5 puede tener el evento presentación en febrero, ¿no? Recordad que PlayStation 5 está confirmado que sale el año que viene a finales de año, esto está confirmadísimo ya por la propia Sony, ahora solo falta saber cuándo será el evento presentación de PlayStation 5, ¿no? Que de momento todo es un misterio, el rumor de ayer decía que era 12 de febrero el evento presentación, supongo que un evento que haga Sony ahí, yo creo que lo va a presentar antes del E3, ahora veremos ahí que ahora daremos nuestra opinión, sobre todo quieres saber tu opinión. Pero según informa desde Spieltimes, son varias ya las cadenas de tiendas que han habilitado la web oficial para reservar PlayStation 5, sobre todo para obtener información de la consola y la apertura de reservas, eso no quiere decir que se sepa el precio, sino que ya puede la gente empezar a reservar, sabes que a veces algunas páginas web te dejan reservar la consola, a lo mejor dando un euro o cinco euros. Desde luego la primera que ha sido Game en Reino Unido y cuando una cadena de tiendas como Game ya deja reservarla, pues algo está ahí cociéndose, otra cadena de tiendas como Dustin Home en Noruega, Game Mania en Holanda, Best Buy en Estados Unidos, todas ellas gigantes. En el Bayern es muy grande. Claro, son empresas grandes en sus territorios. Es por eso que, lógicamente gracias a esto ha salido la noticia, de que el evento presentación de febrero puede ser real. ¿Yo qué pienso? Yo creo sinceramente de que Sony se va a adelantar al E3, creo que va a hacer su evento presentación, para presentar la consola y decir, oye aquí tenemos la consola y luego en el E3 la va a presentar físicamente, con los juegos, con los precios. Primero la presentará y no de la precio, que eso es lo que siempre suele pasar. Sí, pero es un poco pronto, ¿no? Para que ponga el... En febrero o el año que viene, si va a salir en noviembre, tú piensas, o sea, si en teoría... En teoría la consola sale en noviembre, noviembre, diciembre del año que viene. Sí. Entonces, yo creo que estaría en tiempos, hablando en tiempo, yo creo que en febrero estaría bien para presentar. En marzo o abril. En marzo o abril. Presentarla y luego en el E3, que es en junio y en julio, yo creo que puede estar ahí la cosa... ¿Tú cómo lo ves? Hombre, eh... O sea, es que tienen un año entero, ¿no? Para hacerlo. Tener un año entero para presentarla, para, lógicamente, pues la gente se tiene que... Tiene que ahorrar dinero para comprarla, lógicamente. Porque si estamos hablando de... No lo estoy haciendo, ¿eh? Si estamos hablando de que cada consola va a valer 500€, pues... Hay que ahorrar dinero ahí. Entonces, veremos. Lo que está claro es que ya han abierto las reservas, chicos. Y a... Y no sé, dejad los comentarios, escribid, qué os parece. Sobre todo esta. Y ahora hablaremos sobre otra noticia de uno de los juegos que podría aparecer en dicha controla. Y otro de los juegos, como os he comentado, que se está hablando en el día de hoy. De hecho, Gaming Vault ha dado la noticia. Es Spiderman 2, que atentos todos, ya estaría decidida por parte de Sony su ventana de lanzamiento. O sea... Y es que esto está yendo ya muy rápido. Estamos llegando a finales de año y esto... El año 2020 va a ser increíble. Yo creo, Jaume, que... Spiderman 2 es un pelotazo, ¿eh? Sí, es un juego de consolas. Es que es un juego... Si sale de... Si sale como dice Gaming Vault. Según la información, chicos, Gaming Vault habría dicho... Habría confirmado que la ventana de lanzamiento para Spiderman 2 en PS5. De hecho, aseguran que el juego ya estaría bastante avanzado. Y la información concreta, por parte de las fuentes, es que básicamente sería un título exclusivo de lanzamiento para PS5. Por lo que se descarta su llegada a PS4. Es algo lógico. Sí. Pero yo creo que cada vez vamos a ir viendo menos juegos... Sí, ya de cara a la next gen se ve... Incluso se van a retrasar mucho, como ha pasado con el White Dogs y todo esto. Yo creo que... Que es posible. Eh... Lo más interesante de todo esto, es que el título llegaría a las consolas. Como muy pronto. Principio de 2021. Y se baraja la opción, más que probable, de que sea un título... Pues... Importante para... Para 2021. Yo, sinceramente... Esto es un pelotazo. Que salga Spiderman 2 tan pronto en la generación... Es... Buah. Sería una muy buena noticia por parte de Sony. Yo no veo comprar si o si. El de uno está muy chulo. El de uno... El de uno está muy chulo. Para mí... Es... O sea... Es que es uno de los mejores juegos, eh. Está... Si no lo habéis jugado... Es un juego que... Batman. Que ahora mismo está súper rebajado. Está a 20 euros. Creo que está. Algo así. Si no lo habéis jugado ahora de cara a Navidad, chicos, aprovechad alguna de estas ofertas. Porque es uno de los juegos... Vamos, del catálogo de Playstation que yo recomendaría un montón. Así que... Pues nada. Comentad vuestra opinión como siempre y seguimos informando. Y otra de las noticias que llevo arrastrando desde ayer y que quería dar, porque ayer no pude hacer noticias por las noches, que os pido disculpas, es que se ha filtrado Resident Evil 3 Remake. Que... Vamos, Capcom... Esto era un secreto a voces, pero yo creo que Capcom sabe lo que va a vender. Hombre. Porque el 2 fue increíble. El 2 es un juegazo. El 2 es un juegazo. El motor, el R-Engine... O sea, es un juego que se ve completamente nuevo, aunque sea el mismo de siempre. Es impresionante. De verdad. Entonces, lo primero que tengo que decir. Se han filtrado las portadas del juego y el nombre oficial, lo tenéis en la fuente de descripción. No puedo ponerlas en una filtración, ya sabéis que no puedo poner las imágenes en pantalla. Pero la web GameStat, conocida por actualizar... Es una web que se dedica a actualizar las portadas de los juegos que llegan a Playstation y sobre todo por su fiabilidad, pues ha filtrado las portadas de Resident Evil 3 Remake. Que mantendrían un estilo muy similar al de las anteriores entregas. Y como podéis ver, pues aparece con un aspecto más rejuvenecido, más actual. Y unas versiones similares a las de Leon y Clay. Sin embargo, el gran protagonista de la portada es, sin duda, Nemesis. Que es el... El... El clave en este juego. Es el malo malo. El malo malísimo, el villano del juego. Que cuenta con un diseño, pues, mucho más preciso que en su versión original. Vamos, lo han remasterizado, por decirlo de alguna forma. Está muy guapo, eh. Y, pues bueno, lo que mola es que conserva, como ves, los rasgos de Nemesis, tío. Eso es lo que... Lo que está claro es que, como dice en la página web, el R-Engine con Nemesis es espectacular, ¿no? Además, todo apunta a que habrá una edición estándar, una edición especial, que llevará por nombre Biohazard Resident Evil 3 Z-Versión. Ahora se ha dado lo falto que Capcom lo confirme. Además, hay otra noticia que la podemos añadir a esta, que se indica que su presentación sería en los Game Awards. O sea, en la previa de los Game Awards. Ya sabéis que los Game Awards, que es el día, creo que 13 de diciembre, si no me equivoco yo, creo que es por la madrugada. O sea, que nos va a joder porque... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Cuando tú estás ahí en... Creo que... En Amsterdam. En Amsterdam, vale. Con los franceses. Se va a ver en Valencia. En la... Bueno, por lo que está claro es que han dicho que se va a agregar ahí. O sea, que estaremos atentos al evento de los Game Awards porque... Pues que va a haber muchas novedades. Ya sabéis, tanto de Xbox, que ha dicho que va a presentar muchas cositas ahí. Como con este Resident Evil 3 Remake, que también está ya guapo que saliera... de salida en Xbox también. El 2 salió en Xbox también, ¿no? ¿O qué? El 2 salió en Xbox también, así que este seguro. Yo espero que sí. Ya... Eso de que ya salgan... Yo creo que eso está pasado de moda ya. Y en Switch ya veremos. A veremos. Eso depende del R-Engine. A veremos. De momento el 2 no lo han sacado, pero... Estaría muy bien en Switch, eh. Mario WoW. Pues nada. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Gracias a Jaume por estar aquí con estas noticias. Igual nos acompaña durante toda la tarde, ya veremos. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente. ¡Chao! ¡Chao! ¡Subscribe, motherfucker! ¡Chao! 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 ¡Chao!